Convertiremos ese número al sistema decimal, listo, para ello tenemos que ir multiplicando. ¿Qué multiplicaremos? Primero vamos a colocar este número, así, solito, más, y ahora va apareciendo la base que es el 6, y acá multiplica al siguiente número que sería el 3, más, acá es como si fuera 6 elevado a la 1, acá queda entonces 6 elevado a la 2, así va a ir subiendo, ahora el siguiente número del 3, 4, más, ahora el 6 y va subiendo el exponente, ahora es 3, acá por el siguiente número es el 5, 6 por 3, acá multiplicas, dale 18, acá primero 6 elevado a la 2, 6 multiplicado por sí mismo, 2 veces, 6 por 6, 36, y 36 por 4, 144. 6 multiplicado por sí mismo, 3 veces, 6 por 6 y por 6, 216, y eso por 5, 1080. ¿Cuánto sale? A ver, 1 más 18, más 144, más 1080, esto resulta 1,243. Listo, entonces, ¿cómo sería? A ver, acá debajo lo voy a colocar, el 5,431, que está en base 6, es igual a 1,243 en base 10, pero como es base 10, no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí, respuesta final. Gracias. Gracias.